hola hola amigos qué tal qué tal cómo se encuentran aquí vamos ya de regreso sí pero pasé unas palabras cuando quede el en vivo la gente mírate que no ves que eres más linda que una estrella que no ves que eres más linda que la luna tu amor es lo más grande no se quieren conectar ya van a empezar a caer ya compartido voy a decirle a la que no me supo amar que dios la bendiga que chingue a su madre no se quieren conectar no le aparece usted a veces no aparecen saluditos aquí vamos amigos saludito a las personas que se van a ir conectando ya vamos de regreso de grabar el vídeo oficial la del moño colorado muy contento amigos ya casi un mes esperando y no me lo grababan así que hoy voy feliz contento de la vida amigos voy muy contento muy contento y pronto estaremos en honduras pronto estaremos en honduras tenemos ocho personas conectadas decidí venirme caminar de la alegría porque ya tenía varios días de estar acá y no me podían sacar el vídeo oficial ya pues uno se aburre me entienden hoy llegó el momento ya venimos ya de grabar de rg estudios gracias a dios y vamos caminando ya vamos para el cubano venimos de grabar y miren que me acompaña un paisano que también anda en busca de apoyo en la música como lo pueden seguir en mi página compa vamos a comer el jaguar del sur como el jaguar del sur tiene una voz chingona y pues ya ahorita habló con don rudy andaba ahí conmigo y si le va a grabar cuando le dijeron que le iban a grabar el próximo jueves a las cuatro de la tarde pensé que el próximo viernes y el jueves bueno el viernes ah está bueno así amigos comenten de dónde me ven de dónde me saludan aquí seguidores del tigre de lempira allí comenten y compartan la transmisión saludos a él como dice saludos a él de de merden dice martín de martín de saludos más de saluditos y venimos de rg estudio leonel garcía saludos saludos a las personas que están conectando pueden seguir la página del paisano del tigre de lempira la punta lo pueden seguir síganme allí las nuevas personas que venimos de rg estudio y aprobamos para grabar le van a grabar al compa cuánto tiempo lleva aquí esperando yo estoy aquí desde diciembre hay que esperar hay que tener paciencia desde diciembre escuchen bien allí para que alguien quiere quieren ir a rg estudios que sepan que aquí quiere paciencia y dinerito para pasar acá muchas gracias compa así yo me yo aquí me dedico al negocio me dedico al negocio para poder pasar si no estuviera aquí miren yo gracias a dios tengo personas que me apoyan y estoy muy agradecido con las personas que me apoyan muy agradecido y pues tengo gente que me apoya de varios lugares verdad amigos y gracias a dios he logrado varias cosas he logrado bastante van desde que empecé mi carrera la gente me ha apoyado gracias a ustedes amigos muy contento ya con este vídeo voy a tener quiero ver cinco vídeos oficiales grabados en este que acabo de grabar ahorita y estoy muy contento amigos muy feliz porque así como uno que ya esta carrera lo que quiere es sacar música vídeos oficiales y también verdad alguien que nos contrata y yo a mí gracias a dios me buscan así para eventos gracias a dios y estoy muy feliz una vez dije todavía antes de viajar aquí a guatemala primera vez algún día voy a estar en delante de un público cantando pues si la clave fue venir a guatemala a darme a conocer y gracias a dios esa fue la clave y ahora pues me buscan para cualquier algún eventito ahí y estamos a la orden a cualquier evento estamos a la orden a cualquier evento ahí que ustedes quieran y pues aquí vamos nos venimos a pie con el compa después llegó después llegó que mi ya me iban a empezar a grabar cuando él llegó pero lo bueno que le dijeron que le iban a grabar porque le digan a uno que no le van a grabar eso ya saben amigos se siente triste porque muchos de ustedes creo que saben que a mí me mandaron a la fregada dijeron no andate no te vamos a grabar pero después gracias a dios ellos me llamaron dice leonardo te deseo mucha suerte amigo que dios te bendiga muchísimas gracias leonardo yo lo bendiga dice y sigan adelante sin miedo al éxito apóyense uno con el otro sí claro 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 sí pues 503 tigre y por qué no transmitió la grabación del vídeo mire que no no quiere transmitir como un medio bueno iba a transmitir pero se me fue se me olvidó digamos se me olvidó se iba a transmitir pero como sólo transmitió en la página de rg producciones oficial y lo compartía está acá en mi página porque lo compartí sólo él sólo el transmitió nati saludos aquí vamos saludos a las 30 personas que me están viendo compartan esta transmisión ya saben que trato de dar lo mejor para ustedes mis seguidores siempre estaré agradecido con cada uno de ustedes porque sin el apoyo de ustedes uno no es nada amigos no es nada uno uno sale sin la voluntad de la gente no se puede hacer nada claro que si ustedes sin ustedes no fuera posible lo que las personas puedan alcanzar está pues sí gracias a dios yo soy lo que soy y voy por mi camino gracias a ustedes gracias a cada una persona que los apoyan que pues que regalan like que comentan comparten pues uno sin las sin el apoyo de las personas no es nada ya te grabaron dice víctor pérez y mi bro aquí voy ya de regreso ya me grabaron gracias a dios ya voy de regreso para los vamos caminando aquí vamos aquí vamos bien amigos vamos a ver vamos a ver aquí vamos ya vamos de regreso gracias a dios me llega el simón simón pronto estaremos ahí en sacapa nuevamente mi bro te enseño a bailar porque no amigo es que yo bailar no puedo la neta yo les digo que bailar no puedo yo intenté bailar ahí todo a ti eso pero y es el trasimodo pero peor es nada peor es nada mis amigos pedro martínez saludos desde miami dice saluditos hasta miami pedro wilson cuídese brother 10 muchísimas gracias amigo sergio saludos saluditos a las personas que llegan comparten la transmisión mis amigos compartan compartan la transmisión no te no te desanimes amigo dice si eso es lo que te gusta te deseo suerte si claro amigos a mí la música es algo que me ha gustado desde desde pequeño verdad tal vez me falta muchísimo por aprender pero pongo la fe en mi dios que voy a aprender pongo la fe en dios yo sé que lo voy a lograr todo lo que quiero si eres catracho por qué no bailas punta a la madre yo no puedo bailar no puedo bailar ningún tipo de música amigos la neta yo no puedo bailar al no ser que usted puede bailar usted no digamos yo échese un baile échese un baile no puedo bailar yo no puedo amigos tigrito dice vamos a ver tigrito saludos te ves muy guapo muy vaquero dice pon a dios sobre todas las cosas ah no aquí en un sazón duranguense va gracias gracias si claro yo siempre me enfoco a diosito porque es el único que le permite a uno todo así es si dios no permite las cosas a mí me dicen hay personas por qué no por qué no te dedicas si soy cantante por qué no te dedicas a cantar música cristiana yo llevo mi si dios lo permitieran dios como le digo yo hubiera empezado con música cristiana pero como dios lo permite yo llevo la música que llevo porque dios lo permite y pues dios permite todo amigos porque dios me ha permitido estoy acá en guatemala he venido acá a guatemala a grabar mis temas y ahorita vamos a regresar a honduras si no arreglamos vamos a ver qué tal arreglar pasaporte para viajar a méxico escuchen bien para viajar a méxico hola gracias por las 100 estrellas vamos a ver gracias por las 100 estrellas manden estrellitas amigos eso es lo primero dice si así es así es aquí ya vamos por mitad camino creo está un poco retirado está un poco retirado no sea que el día con el día fue viernes o jueves no me acuerdo cuando les transmití siempre de las piscinas nos fuimos caminando con David hasta Cobán pero esa vez iba cansado porque estaba largo caminamos casi dos horas llegué rendido en esta vida todo se puede así que sí luego cuando sepas bailarme no amigo yo saber no sé si aprendería a bailar por tu humildad sigue adelante amigos soy de la entrada Cobán muchísimas gracias si amigos saben la humildad es algo que lo lleva lejos uno pero si uno no es humilde está fregado la humildad en primer lugar yo eso he dicho que la humildad voy a llevar en primer lugar no sé pero primero Dios que así va a ser primero Dios que así va a ser Tigrita te ves espectacular muy contento y alegre y se me hace que ya tienes novia Juan pues claro no voy contento porque mucho tiempo casi un mes esperando para que me graben un video oficial amigos casi un mes y le digo a don Rudy no don Rudy me va a grabar porque ya como le digo ya me tengo que ir tengo compromisos y ya he esperado mucho tiempo porque bueno ya porque he visto que otros no voy a mentar nombre otros muchachos que están grabando ahí han venido el mismo día el mismo día le graban al otro día le están grabando el video oficial y porque a mí no yo casi un mes un mes y no me podían grabar el video oficial pero gracias a Dios ya estuvo ya estuvo soy tu fan dice muchísimas gracias muchísimas gracias así mero Sergio así mero así mero amigos compartan la transmisión aquí vamos con el paisano el jaguar del sur ahí lo pueden seguir como el jaguar del sur el jaguar del sur así va así es es paisano tiene una voz chingona me está escribiendo una canción dice ah si hombre ahí le estamos haciendo una canción al tigre me va a regalar una canción vamos a ver si cuando lleguemos a Honduras pagamos estudio allá para grabar porque aquí cuesta mucho cuando estemos en Honduras vamos a ver si reunimos algo de inerite grabamos unas canciones vamos a ver eso es cierto amigo así tiene así tiene la humildad está junto con las sencilletes me está escribiendo una canción si el muchacho me va a regalar una canción le estamos escribiendo una canción al tigre me está escribiendo una canción bueno onda por lo menos entre más tengo mucho mejor aquí nos vamos aquí vamos a cruzar la calle allá vienen unas muchachas guapas miren ve jóvenes chapinas unas jóvenes chapinas hermosas voy transmitiendo están hermosas las chapinas son lindas muchachas muchachas les digo déjame las chapinas son hermosas y compuse una canción para una chapina pero no la pude grabar mi gente saludos tigre David Ruiz ¿cómo andamos? soy tu fan tigrito eres mi ídolo dice muchísimas gracias Sergio muchísimas gracias aquí dicen se chivearon se chivearon como les he escuchado aquí estoy transmitiendo se chivearon las condenadas no les pareció la cámara sí están bien lindas las mujeres sí están chulas aquí vamos amigos caminando caminando comparten la transmisión mis amigos comparten la transmisión y vayan a seguirme a mi cuenta tiktok es nueva el tigre de la empira tengo como 117 seguidores me tocó abrir cuenta nueva porque en la que tenía no podía ser en vivos por eso me tocó abrir otra me vi en una que tengo 10.500 seguidores me bloquearon para ser en vivos por eso hice otra cuenta y como ustedes ya saben va que a mi me gusta pasar haciendo en vivo saludándoles por eso me mejor decidí abrir otra tal vez me crece luego porque una cuenta tiktok cuesta hacerla crecer a veces no tengo mucha señal amigos si es que a veces falla la señal falla bastante aquí les vamos mostrando un poco de Cobán Alta Verapaz compartan la transmisión mi gente bonita mi gente chula hermosa hay buena hermosa charpina ven salud desde Belén dice Andrea saluditos saluditos a toda la gente linda hondureña con el mero jaguar de la sierra vi antes de una canción pues compa jaguar de la sierra como es como le dije fue jaguar de la sierra jaguar de la sierra antes de una canción pues que lo vean déjale ustedes la que quiera con mucha tristeza un día tuve que dejar mi familia mi madre y mi tierra en donde nací hola solo esa parte ya es una canción que yo compuso pero te mando un enorme abrazo échale todos los kilos para que te vengas a cantar acá en Estados de gracias amigo a México quiero viajar vamos a ver si viajamos éxito muchas bendiciones dice Luis muchísimas gracias mi bro muchísimas gracias saluditos desde Colombia saluditos hasta Colombia ven que hasta seguidores de Colombia tengo como la ven tigrito ya estás bien bigotón cuantos años tienes yo quiero que me nazes conmigo espero la zapata aquí toda cerrarme de barba llamarme tigre barba ese tigre está adelgazando porque los brackets le están afectando la alimentación me estoy adelgazando quien estará más delgado venga quien estará más delgado no me lloro bienvenido a México y a Monterrey cuando una de artistas dice gracias si amigos queremos viajar a México vamos a ver si ahorita que vuelvo a Honduras voy a ver si arreglo pasaporte no sé a ver como le hago pero de que voy voy cuando menos acuerden el tigre de la empira en México y ahí se acuerdan de esto y pues si no va a ser en México va a ser en Estados Unidos se acuerdan ahí se acuerdan de estas palabritas no les digo cuándo no pongo tiempo ni nada pero algún día primero Dios te ves bien gracias Leonardo saludito éxito en la música gracias 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 yo acá te apoyo en Monterrey México te grito gracias gracias si de México tengo un chingo de seguidores amigos tengo bastantes seguidores de México y pues aquí les agradezco mucho de corazón y no se les olvide dejar su like o me encanta y compartir dejar su bonito comentario ahí las personas nuevas que llegan les voy a seguir mostrando acá un poco de Cobán la ciudad de Cobán Alta Vera Paz Guatemala Cobán me lo llevaré en el corazón mis amigos no sé si no digo si voy a volver no sé Cobán me lo llevaré en el corazón porque Cobán es una ciudad preciosa muy bonita hermosa gente amable y me lo llevaré en el corazón porque aquí fue donde vine a buscarme apoyo empezando verdad y gracias a Dios de aquí ya de aquí me fui apoyado de RG Estudios y Canal Gladys hágame un dúo para un envío para fácil de él bro Marten 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 ajá de él está bien te voy a mandar un mensaje por Whatsapp porque te quiero ayudar con algo amigas Dele amigo está bien es que Dele está bien ahí me escribe no sé si tiene el número un número que tenía contactos un hondureño no no lo estoy usando porque vendió un teléfono que tenía o tengo ahorita tengo pero es otro número de acá de Guatemala es más 502 55 91 54 01 ya se los voy a comentar acá para que lo vean se los voy a comentar acá vamos a ver permítanme hacia hacia no no lo puedo comentar no me aparece no es que yo quiero comentar para escribir el número ¿quién se lo pidió? ahí es que como es que como hay gente que a veces lo piden lo voy a comentar acá pero ahí si se les queda es más 502 55 91 5401 el número de Guatemala quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la gente mis paisanos que están en Estados Unidos que son del Capulín en Capulín soy conocido como el Coyotillo pero me cambié el nombre el Coyotillo me decían así me dicen pero ahora artísticamente me llamaré el Jaguar del Sur saludos y a Marten Amador saludos Marten el Jaguar de la Sierra no no me aparecen los comentarios aquí está voy a ver voy a ver si escribo el número ahora vamos a ver acaso que me aparece los comentarios no me aparecen ahora no me aparecen los comentarios amigos es que no me aparecen no mire ah si se vale llorar si yo cuando como cuando RG Studio la primera vez que vine este me dijo cuando me mandaron a la fregada no te vamos a apoyar yo esa noche lloré triste triste verdad porque yo venía a algo que me apoyara en esa noche si para que les voy a mentir esa noche yo de tristeza lloré pero gracias a Dios al otro día me llamaron pero como me voy a despedir a la a Canagladis y la gente les empezó a tirar que por qué no me apoyaban y ellos me llamaron gracias a Dios dije yo Salud 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 de parte de parte de la pueblo Capulín de Choluteca Capulín de Choluteca Capulín de Trapiche ahí saluditos para toda la gente linda del Capulín Capulín de Trapiche Capulín de Choluteca ahí saluditos si hay algún seguidor que haya repórtese y ya vamos algo cerca amigos ya vamos algo cerca además no te vayas llevarte una chica por trancha en la carrera musical ¿cómo te pasaba Samuel? no amigo no pues bueno Samuel Camacho si se comprometió solo vino acá y se comprometió el pro pero bueno primero Dios que no porque a veces sobran chicas tal vez pero ahí depende de uno depende de uno amigos ya lo sigo mi tigre dice gracias gracias ya ya a ponernos de acuerdo me interesa contigo la reconciliación ¿qué dice? deje mi corrido al que quiera ya me he estado nada ahí me anuncio estamos a la orden escribir corridos también amigos corridos para las personas que están en Estados Unidos el compa también escribe el jaguar el jaguar sureño también escribe el bro claro claro que sí amigo así mero primero enfocarse enfocarse en lo que en lo que uno está en lo que uno lleva ahí está un parquecito vamos a pasar salud 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 mi tigre desde Ciudad Valle San Luis Potosí saluditos saluditos hasta allá a Erick que me grabe dos cartas y una flor dice de los de los caminantes ahí que se contacte conmigo privado la se la sabe cántela ahorita no dos cartas y una flor solo quedan de mi amor y iremos por la mitad por la mitad del camino nada ya estamos cerca voy a llegar al parque uy uy amigos caminando lo venimos ya los ahorramos tres gachales en el guba peor que gran billetal tres gachales apriá lo sirven para un amor y es bueno caminar amigos para rebajar mi gordura aquel también anda rebajando si pero el hueso para rebajar los huesitos ahí las nuevas personas que llegan al en vivo comenten dejen Zulay no se les olvide dejar Zulay amigos Zulay Zulay no se les olvide dejar Zulay y si pueden compartan la tradición estudiantes y estúpido nuestra vida es una flor solo queda de mi amor qué olada de rola esa la tigre ajá es buena rola yo la quería grabar pero cuesta mucho que le graben unos caminos cuesta muchísimo que le graben tigrito suerte y bendiciones y recuerda a Dios primero en todo gracias Sergio sí claro que sí uy claro que sí Dios en primer lugar Dios en primer lugar dispuesto a lo que venga por ver de progresar la canción que sacó Davis hola qué tal cómo está ese Rivera Martínez todo bien gracias a Dios excelente aquí vamos de grabar un video oficial más ya de regreso compartan compartan para apoyar a los chicos si amigos compartan si ustedes si ustedes quieren nos hacen famosas a nosotros llegar a más personas porque si usted comparte lo va a ver sus amigos y si sus sus demás amigos lo comparten lo van a ver sus demás amigos y así de persona en persona nos vamos dando a conocer recuerda que eres el actor de la obra gracias saludos parientes saludito Wilson Molina comandamos mi bro aquí vamos de grabar un video oficial más en RG Studios ya de regreso saludos tigre todo para adelante bendiciones Miguel gracias claro que si todo puro para adelante amigos aquí vamos llegando ya estamos en el mero Cobán vamos a llegar donde está la mera mera Canagladis voy a llegar transmitiendo hasta donde está Canagladis tal vez me aguanta la batería del teléfono ya ya casi ya vamos a llegar a donde está Canagladis como a dos cuadras sí como a dos cuadras faltan ahí estamos siempre para apoyarlo cuando venga ya sabes sí gracias mi amigo gracias gracias muy agradecido con ustedes por su apoyo y ya ya vamos a estar de regreso de vuelta a Honduras primero Dios ya vamos a estar allá de regreso y pendientes ahí con mi primera producción a guarda el sur pendientes con este paisano también amigos gracias a Dios le van a grabar hoy platicó con RG Studios le va a grabar y él está acá desde diciembre es que acá cuesta amigos acá cuesta que le graben a uno mandame un mensaje ya que puedes por favor va ahí voy a ver si encuentro tu número ya vamos a llegar a la tienda ya casi llegamos a la tienda amigos la tienda de Cana Gladys vamos cerca ya vamos cerca la tienda la ciudad de Cobán es grande amigos y las nuevas personas que llegan comenten y comparten la transmisión si no es mucha molestia con esa camisa te miras muy bien dice gracias 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 aquí ya vamos cerquita la tienda de Cana Gladys vamos vamos cerquita Cana 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 Gladys Cana 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 Gladys saludos tigres de la empira dice saludito a la gente bonita de la empira por allá a lo lejos se ve Cana Gladys allá está Cana Gladys ahí está Cana Gladys miren amigos yo soñaba con venir aquí un día pero gracias a Dios se me concedió todo ahí está Cana Gladys aquí él se fue por el otro lado será que va a pasar no sé ahí está Cana Gladys amigos por allá entre yo vean ahí está Cana Gladys allá vean el compa a ver si fue para allá vean amigos aquí es una chulada Cobán ahí está la tienda amigos para que la vean conozcan tomate un agüita de salud hay movimiento de gente ah sí amigo aquí sí hay movimiento bastante para que no te se es que es que ando mal de la ando como con tos y gripe algo así ando por eso le dije a Don Rudy que me grabara ahora porque si no me iba a agarrar la peste y así no puede uno ni cantar ando como con gripe y tos bueno amigos ahí les mostré un poco acá de la ciudad de Cobán Alta Verapaz una ciudad muy bella bonita hermosa vean y no se les olvide compartir y las personas que sigan viendo en vivo compartan dejen su like su comentario de donde me ven de donde me saludan de donde me siguen bueno mis amigos hasta acá les voy a transmitir nos vemos en otra transmisión saluditos muchísimas gracias por su apoyo saludos y cuídate mucho amigo gracias gracias saludos lo despedimos gracias por todo su apoyo despídase bro saludos saludos cuídense mucho que Dios nos lo bendiga sigan compartiendo la transmisión las personas que no han compartido oyen ahí aguarden saludos